Hola, bienvenidos a mi canal FireRots. Hoy quiero darles algunas razones por las que ustedes deben hacerse un test de ADN. La primera razón es por el mapa genético. El mapa genético es lo que les va a arrojar el programa en el que ustedes se realicen el test de ADN. En mi caso yo lo realicé en MyHeritage porque es uno de los que llega a México. Entonces yo opté por esa opción y la verdad fue muy bien. En este mapa genético nos va a emparentar con ciertos grupos étnicos a los cuales ya se les realizó esta prueba de ADN y se hizo como un tipo consenso en donde a estos grupos étnicos tienen cierto ADN parecido y nosotros tenemos una parte de nuestro ADN que corresponde al de ellos. Entonces es una manera en la que ellos comparan nuestro ADN con el de ciertas etnias que tienen grupos genéticos similares. Entonces nos va a arrojar que nosotros pertenecemos a ciertos lugares, a ciertas regiones y nos vamos a dar cuenta que pues es casi de muchos lados, ¿no? Nuestro ADN. Esto nos va a ayudar a buscar en ciertas regiones y no solamente pensar que solo tenemos que buscar en cierto país porque no hay más, sino nos va a decir, nos va a dar un hincapié en dónde podemos seguir buscando, en qué regiones del mundo. Ok, la segunda razón es por las coincidencias que vamos a tener con personas alrededor del mundo. En cada plataforma nos va a permitir tener interacción con las personas que ya se realizaron este test. Entonces vamos a tener coincidencia lógicamente con personas alrededor del mundo. Y esto nos va a ayudar a que nuestra familia viva pues se haga más extensa y esto nos va a llevar a la tercera razón. La tercera razón es porque existen muchos árboles genealógicos que han hecho personas alrededor del mundo. Entonces, si una persona va más avanzada que nosotros y corroboramos que tenemos un ADN, tenemos un porcentaje de ADN que es similar, pues obviamente esta persona pertenece a nuestra familia y si ellas tienen una rama de nuestro árbol que nos falta, nos va a permitir corroborar que es real, que su árbol y el de nosotros estamos emparentados. O sea, lo que ellas escribieron está, aparte de la escritura y los peles que tienen, que corroboran esto, el ADN es una confirmación más de que nuestros árboles están emparentados. Y la cuarta razón es que si nosotros somos adoptados o provenimos de nacimiento natural, entonces no vamos a tener tanta información para hacer nuestro árbol. Tal vez lo que nos dijeron o algo así, pero con el ADN vamos a encontrar esa familia que no sabemos que teníamos. Así que yo los invito a que se hagan un test de ADN y que colaboren en este árbol que se está creando alrededor del mundo. Ser parte de una familia que, de hecho, al final vamos a llegar a que todos pertenecemos a la misma familia. Pero, pues como es tan extensa, es demasiado trabajo. Y yo pienso que, pues en un futuro, entre más personas sigan haciendo este test, pues vamos a llegar a esta conclusión que todos somos familia. Así que si aún no se decide si hacer, si vale la pena o no, yo pienso que siempre vale la pena. Además que la mayoría de las plataformas te permiten descargar ese ADN que ya codificaron. Entonces podrían compararlo con otras plataformas. Anímense a hacer el test. Nos vemos en el próximo video.